Uno de los amigos más íntimos de Fidel es el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector, que yo antes de publicar un libro, le traigo los originales. Es como si fuera un editor, la palabra esa que tiene los dos, un editor de libros. Bueno, señala, señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales. Porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura. Es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer, sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche en automóvil, siempre iba leyendo. Mido 10 metros de alto.